Mi favorito, mi favorito, hoy es el vídeo de favorito del mes de julio Ay que me gusta, ay que me encanta, y ya está ahí Sí, 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 mejor me dedico al maquillaje y no al canto, ¿vale? Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal de nuevo, una vez más A ver, uy, 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 la de gente que está en la playa Míralo, míralo, con el de Kiri Uy, mírala ahí, ya, con el flotador, imagino que era un flotador Qué una colchoneta, mira, la estresa, ¿estás estresa? ¿estás estresa? Uy, 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 qué bien, os veo que alegría más grande me da Sí, 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 sí Bueno, no te preocupes, si no, en una semanita sales tú, tranquila Todos tenemos un ratito de descanso y de ocio que nos merecemos Me alegro mucho de veros de nuevo por aquí Veo que no falta nadie, incluso la gente que está lejos Y que no tienen conexión, en cuanto juegue, se conecta Ole ahí, ¿qué que no? Los seguidores y las seguidoras más fieles del mundo mundial Sí, señor Hoy os traigo mi favorito del mes de julio Que voy a explicarlo según los voy aplicando Para conseguir este resultado de este maquillaje Que realizo con estos productos que son mis favoritos de este mes Y creo que no me enrollo más Que lo mejor es que comencemos ya Que demos paso a esto para que se vean en funcionamiento Los productos que más he utilizado a lo largo de este mes ¡Vamos! ¡Venga! Que nos pinta el toro Ah, una cosita, antes de que se me olvide Disculpadme Hay personas que me han preguntado en los comentarios Que qué me hago en el pelo ahora Y no me hago nada O sea, no me hago nada Yo siempre he tenido el pelo así, tieso Tieso De a ver si encuentro La foto de la comunión En la que tengo las puntas tiesas Porque intentaron hacerme tirabuzones Y no hubo forma Entonces No sé si son las canas Si es la edad Yo tenía entendido que las canas eran más duras y más tiesas La edad o lo que sea Que esta onda y este rizo se me hace solo ¿Sabéis las que me seguís por Instagram? Que hace pocos días estuve viendo a Yoli Yoli en mi peluquera Y me cortó a capa de melena Para que no se me viera tanto volumen aquí abajo Y que siguiera creciendo Esto sí le pedí yo que me lo dejara largo Porque me gustaban las ondas que se me venían a la cara Pero es que como podéis comprobar En la parte de atrás le ocurre lo mismo Sigue abriendo onda Y se hace sola Es que mi pelo no sabe Que él tenía que hacer lo que yo le dijera Pero no lo sabe Tiene voluntad propia Y entonces va a su pueblo Ya está Esa es solo una aclaración Vamos a ver los favoritos del mes de julio Continúo utilizando la emulsión hidramar De la firma Embriolisse Que es una crema hidratante Que supuestamente controla los brillos Pero yo creo que controla los brillos Del norte de Europa Del sur de Europa Regular Ya os diré mi opinión En otras temperaturas Como puede ser la del norte de España Pero lo que es aquí en Sevilla Chicas Yo me lo pongo Y a mí la cara Me suda Me suda Me suda Me suda No me suda tanto Como con otras cremas Como ya os indiqué en otros vídeos Pero Es que claro Es que 40, 42 y 43 grados Es que no hay crema Que controle eso Como prebase Continúo utilizando la de Milani Y me sigue dando unos resultados magníficos Como paleta de sombra He sacado a pasear La de Tarte La Energy Noir Que si recordáis Me vino desde Nueva York Directamente Por una amiga Que fue a pasar allí Su luna de miel Y tuvo bien Traerme algunas cositas Que le encargué Esta paleta Es súper versátil Es una paleta Absolutamente Básica Y que además Se complementa Con colorete Y con iluminador Son unas sombras Muy neutras Que Para estos días A ver cómo lo digo Hay días Que me apetece Maquillarme muy poquito Cuando me maquillo Con tanto calor Suelo hacerlo muy poquito Y con estas sombras Tengo lo que necesito Para Darle profundidad A mi mirada Y para alargar el ojo Que es lo que Lo que yo quiero Y entonces Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo Pues pensé que estaba grabando Y no estaba grabando No Con la sombra clarita He dado en todo el párpado Para crear una base Que iguale el color del párpado Con este tono Que es satinado Un gris satinado muy claro He dado desde la mitad del ojo Hacia afuera En la parte interior He puesto también En tono clarito Y luego el marrón este oscuro Es el que he puesto En la esquina Para darle profundidad Ahora voy a hacer una mezcla De los dos tonos Para reponer en el párpado móvil En el centro Y volver a darle Luz a esta parte Una vez que he terminado Con el trabajo de sombra ¿Cuál es mi favorito De este mes Y del anterior? Y mucho me temo Que es el que viene Voy a perfilar Con el gel liner De Maybelline Que me está dando Unos resultados magníficos Magníficos Para maquillarme yo Y para maquillar A los demás Porque es un gel Que se trabaja Con muchísima facilidad Que se extiende De una forma extraordinaria Es súper negro Perdura en el párpado Una maravilla Chicas Me encanta Este gel Me súper encanta Una vez perfilado Una vez perfilado el ojo Que como veis No he sacado Radito Sino que el perfilado Al llegar a la esquina Se funde Y se difumina Con el trabajo de sombra Una vez hecho esto Voy a aplicar Mi máscara de pestañas Que sigue siendo No tengo ni idea No me preguntéis por qué Ahora la tenía tumbada Y efectivamente Me está haciendo grumo Yo creo que es que Porque el producto Escurre Cuando está así El producto Escurre hacia abajo Quiero entenderlo Y cuando está así Se acumula En los pelitos Del bubillón Nos vamos con la piel Como he dicho Lo que he puesto Es una La crema hidratante De embriolís Y ahora voy a utilizar Un producto Que lo compré Para probarlo Y que Sinceramente No es que sea Mi favorito De este mes de julio Sino que Lo estoy probando En algunas ocasiones Es la prebase de rostro De la firma Accessorice Es una Firma Low cost Super low cost Que podéis encontrar En Primor Y que yo Adquirí dos productos Porque quería probarlo Uno es esta prebase Que la estoy probando En este mes Y otro es Unos polvos Es una base Bastante siliconada Es cierto Que unifica mucho Suaviza mucho Y disminuye El tamaño De los poros Yo tengo los poros Muy marcaditos Pero Me parece que el problema No está En la primera Imagen Sino en Cuanto tiempo Tarda en Perder el efecto Solo lo aplico En las zonas Donde yo tengo Los poros más marcados Que en pómulo En la naricilla O narizona O narizota O Napia O Como queráis llamarle Y aquí En el efecto De la frente Como veis Matifica muchísimo De entrada Matifica muchísimo Hombre Yo creo que En este mes Como el bote Es pequeñito Porque estaba este Y un tamaño grande Y cogí este Porque para probarlo Era suficiente Y porque bueno Yo tengo prebases De muy buena calidad Esto era un poco Por conocerlo Y por poderos hablar A vosotras Sobre esta firma De algún producto En concreto En el mes de julio Me he maquillado En pocas ocasiones Pero cuando lo he hecho Lo he hecho con esta Por dos motivos Uno Porque es que Es una base Que me gusta Y otro Porque es la base Que tengo dos tonos Uno para invierno Y otro para verano Y ahora mismo Este tono Me va perfectamente Con el tono de piel Que tengo Ah y mientras os cuento Que Para el tratamiento De labios Sigo utilizando El Baume de Ross De By Terry Me estoy Habituando A Cuidar mis labios Pero no sé Si no se desváncara Para el mes que viene Por otro producto Que empiezo a utilizar Hace poco Os lo comentaré En su momento El corrector Sigue siendo El 25 Del Fit Me De Maybelline Porque además Porque además El tono Que mejor me va Los polvos Los polvos Que estoy utilizando Desde que los compré Son los Banana Dreams De W7 Y chicas Me están Alucinando Estos polvos Para sellar La base Pues con estos polvos Y muy poquita cantidad Sello Mariguita 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 Gavio superior Nariz Contorno Y un poquito El centro de la frente Y ya está Porque es la zona Que yo tengo más Conflictiva Para los sudores En estos tiempos Para hacer el bronceado Estoy utilizando Este dúo De W7 Que se llama Hollywood Y en el que tenemos El bronceador Y el iluminador Y Me está gustando muchísimo Utilizo el bronceador También como contorno Sabéis que se debe utilizar El polvo del contorno Y el polvo del bronceador Me gusta este polvito un montón Con la misma brocha Por el lateral Cojo el iluminador Y lo aplico Aquí es una pasada Como colorete Me he acostumbrado A utilizar el mismo De la paleta Utilizo muy, muy poquito Es cierto Porque Ya tengo bastante tono En la piel Por eso solo quiero Un ligero tono Rosita Saludable Que mezclado Con el iluminador Como veis Queda preciosísimo Y por último Los labios Sigo utilizando El lápiz de silicona En el exterior De mi labio Para evitar Los estapes De los labiales Más intensos Que utilizo Este es un favorito De siempre Siempre lo voy a sacar Porque siempre lo uso Cuando utilizo Labiales De colores tan fuertes Como el que voy a utilizar Y el labial Que se ha convertido En un imprescindible Es el Bisilith De MAC Que es una pasada Con El Perfilador En Bran Smith Que veréis Que preciosidad Y que bonito Queda puesto Y antes de terminar La ceja Que se me olvidaba Estoy utilizando muchísimo Y se ha convertido En favoritísimo Favoritísimo De las cejas El Make Me Brow De Essence Y ahora estoy utilizando El tono más oscurito De los dos que tengo Porque el clarito Porque el otro Se me queda muy clarito Y hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí El maquillaje realizado Con mi favorito Del mes de julio Que espero que haya sido De vuestro agrado Que os haya entretenido Y que os haya dado Y que os haya dado Otra idea De maquillaje Otra idea Para ir La Mar de Monas Allí De donde queramos ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Pues Como me ha enseñado Mi niño Os lo voy a repetir Por favor Darle al dedito Por favor Si no estáis suscritos Suscribíos Que estará por aquí El cartelito Y además es gratis Y además Llevarme con vosotros Y con vosotras Que voy a estar encantada De pasearme Por esos mundos Sí Feliz Besitos para cada uno Que cada quien Coja el suyo Os deseo Que seáis Súper felices O al menos Tengáis Momento de felicidad Que ya con eso Nos conformamos Y nos vemos Muy pronto Muy pronto En el siguiente vídeo Au revoir